Una muy destacada participación fue la lograda por la Liga de Canotaje de Santander en Campeonato Juvenil Celerado en Guatapé, Antioquia. Humberto Vargas León, presidente de la Liga, resume así los resultados obtenidos. Es la noticia para Barranca Bermeja que sus hijos han hecho una representación con mucho honor, con un gran esfuerzo personal. Hoy recuerden que estamos en los primeros Juegos Juveniles Nacionales que se hacen en Colombia. Esta es la primera vez, se van a hacer cada cuatro años después de los mayores. El año pasado fue los Juegos Nacionales de Mayores y ahora son los Juegos Nacionales Juveniles. Y van a quedar así cada cuatro años al año siguiente de los Juegos Nacionales. Lo propio ha hecho el director técnico de esta delegación, de esta Liga, el profesor Javier David Pérez. Nosotros estamos en un proceso interesante. Los chicos de categoría mayores vienen de unos Juegos Nacionales, vienen de un proceso de cuatro años donde formamos un equipo para representar a Santander y a Barranca Bermeja en Calima, en el Valle del Cauca. Y este año es un año como más suave, como más sabático para ellos. Pero en ese equipo nosotros tenemos un equipo muy joven. Solamente tres de ellos no van para Juegos Nacionales Juveniles. De resto, todo el equipo, todos los doce deportistas que se llevaron a Juegos Nacionales Mayores el año anterior, está preparándose para los Juegos Nacionales Juveniles. Con orgullo los deportistas ganadores de medallas de oro, plata y bronce resaltan así sus triunfos. Esta es la medalla de bronce que tuve con mi compañero Daniel Sander Palencia en la C2. Esta medalla la tuve con mi compañero Héctor en la categoría Sub-21. Y esta también la tuve con mi compañero Héctor Morales. ¿Este es oro? Que comimos la medalla de oro en la distancia de 500 metros. Le ganamos a... Bueno, aunque creo que fue bote... O sea, llegaron tres botes. Alcanzamos a llegar de terceros, no muy lejos del segundo ni del primer puesto, pero nada, queremos seguir trabajando, queremos seguir mejorando y ahí estamos de la mano de Javier para lograr eso. En total fueron tres medallas de oro, dos de plata y cuatro de bronce las logradas por estos jóvenes en campeonato celebrado, como se ha dicho, en Guatapé, en el departamento de Antioquia.